Repeticiones y ecos del infinito, puntos que se reproducen como en un sueño de psicodelia. Así es el universo del artista Yayoi Kusama, rebelde que se ha abierto un espacio indiscutible en el arte y su historia. Ella nació en 1929 en un contexto de rígidez cultural en Matsumoto, Japón. Ha luchado toda su vida con problemas fuertes de salud mental, que ella misma describe como alucinaciones visuales que se manifiestan en campos de puntos y redes. Estas experiencias han sido una maldición y al mismo tiempo una fuente infinita de creatividad, impulsándola a compartir su visión interna a través de sus aclamadas Infinity Rooms y también las vastas instalaciones de arte inmersivo. Valiente vive voluntariamente desde 1977 en un hospital psiquiátrico y tiene un estudio cerca donde trabaja casi todos los días. El arte de Kusama es esta mezcla de surrealismo, minimalismo, arte pop, haciendo la diferencia de su estilo por la marcada obsesión con los lunares y una fascinación con el concepto del infinito. Ha trascendido las fronteras del arte e influenciado la estética contemporánea y también su aportación valiosísima a la percepción pública de lo que significa vivir con una enfermedad mental. Comparte conmigo en los comentarios sobre qué otras mujeres te gustaría saber en esta, mi sección de Mujeres Rebeldes.